Bueno chicos, que nos reunimos otra vez la familia por hermanos. ¿Cómo estáis pasando el confinamiento? Bien. Bueno, bien, aburridos, pero bueno, siempre tenemos. ¿Tenéis ganas de balonmano ya o no? Sí. ¿Y tenéis ganas de ver aquí a este señor y a sus compañeros? Sí. ¿Qué le preguntáis para la temporada que viene? No. ¿No sabes? No. Preguntale qué equipo están haciendo, te lo conoces ya. No. No lo conocéis. Cuéntame un poco, ¿vale? Bueno, pues nada, tenemos un muy buen equipo esta temporada y nada, pues con muchas ganas de competir y de entreteneros, que quieras que no, pues es lo importante. Que vayáis a ver los partidos y disfrutéis y metamos muchos goles y yo para alguna y así os lo pasáis bien. Oye, con la diferencia de edades que hay, ya mismo estéis jugando juntos, ¿eh? No, yo como me descuide de cualquier momento de stand ya he fundido la portería de los entrenamientos. Así que nada, muy bonito. Chicos, a darle caña. Gracias.